Se cumple este 21 de noviembre un nuevo día sin IVA de los tres previstos para el año 2020. Por tal motivo, la Policía Nacional ha desplegado a sus hombres con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad y el cumplimiento de las normas en el país. Para este tercer día sin IVA, la Policía Nacional ha dispuesto más de 61.000 policías en todo el territorio nacional, que de manera exclusiva estaremos garantizando las medidas de seguridad en los más de 73.000 establecimientos comerciales que van a ofrecer sus productos sin IVA a todos los colombianos. 5.539 planes en almacenes de cadena, grandes superficies, mayoristas, minoristas, planes en sistema de transporte masivo. El mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, entregó recomendaciones a la ciudadanía que se desplazará a los establecimientos comerciales a comprar a través de sus tarjetas de crédito o transferencias bancarias para que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Está toda la cibervigilancia en Internet a través del Centro Cibernético de la Policía Nacional para garantizar también la seguridad de las compras que se van a realizar por este mes. Por favor, no abra correos que usted no conoce, visite páginas oficiales de los almacenes o de los sitios donde usted va a comprar. De igual manera, se coordinó con autoridades locales, los equipos de seguridad, de centros comerciales y de grandes superficies, para tener claro entradas y salidas, parqueaderos, las medidas de distanciamiento social. Además, anunció que la Policía Nacional contará con toda la cibervigilancia con el fin de proteger las compras que se realizarán a través de páginas web. Le pedimos a todos los colombianos que, por favor, ante cualquier anormalidad, ante cualquier hecho contrario a la convivencia o delitos, por favor, llame al 123 para que podamos reaccionar de forma inmediata. El mayor general hizo el llamado a la ciudadanía para que denuncie a través de la línea 123 las irregularidades que percaten al momento de acceder a este beneficio del día sin IVA.